...el departamento para la campaña. La verdad que para nosotros es una alegría enorme que estén acá en esta localidad. Simplemente hemos ofrecido lugar por la cuestión de cupos. Sabemos que hoy en día es complicado el tema de las regiones, por el tema de la pandemia y porque también tenemos que estar conscientes que podemos ser víctimas de algunas fotos que nos van a comprometer, pero no importa, nosotros estamos trabajando como corresponde dentro del protocolo sanitario que empleamos en esta localidad y que interviene la provincia. Así que no hay ningún tipo de problema, pueden estar tranquilos. Simplemente, como dije recién, hemos prestado este lugar para que la departamental pueda hacer una reunión con todos los compañeros. Estamos en una época importantísima donde tenemos que trabajar todos juntos para lograr una victoria en la provincia y obviamente en la Nación. Tenemos que dar el respaldo necesario al gobernador y al huerto para que tengan nuevamente los votos necesarios en la Cámara de Diputados y puedan sancionar las luces que van a ser beneficiosas para la localidad y por este caso para la provincia y para el país. Simplemente saludarlos, bienvenidos a esta localidad. Las puertas abiertas ya están para cuando quieran venir a trabajar, a hacer una reunión, a comer un choripán. No se olviden que tenemos choripanes para después de la reunión, que eso es importante. Como bien peronista vamos a comer una buena choripanía. No se vayan, así que vamos a compartir entre todos como buenos compañeros y buenos peronistas que somos, un buen choripán. Pero vuelvo al tema político. Hoy tuvimos una reunión importante en la ciudad de Villaguay con el gobernador, todos los intendentes, la liga de intendentes y nuestros legisladores y nuestros candidatos, donde estaba José también como funcionario del Partido Constitucionalista de la provincia, donde justamente se habló lo que vamos a hablar hoy en día, hoy acá en esta reunión, es trabajar todos juntos para darle la victoria al peronismo en la provincia de Entre Ríos y en la nación. Nos tocó un año y medio difícil, donde tuvimos que transitar esta pandemia que no la pensábamos tener, pero lamentablemente había que afrontarla. Como buenos peronistas que somos, la hemos llevado adelante, hemos trabajado incansablemente para que no se nos enferme la gente, hemos trabajado muy fuerte con el tema de la vacuna, que eso hay que estar agradecidos y felicitar a la Ministra de la Provincia, a Soña Velázquez y obviamente a este hermoso proyecto y hermoso plan de vacunación que ha implementado el Gobierno Nacional, que hoy estamos prácticamente todos vacunados. En esta localidad estamos, como bien dijo, como dijo la Ministra, que como dijo la Vice Gobernadora, estamos en un 90% de vacunación, estamos vacunando a chiquitos y eso es importante porque creo que vamos a estar mucho más seguros y cuidados de este virus que nos está azotando hace mucho tiempo. Simplemente, a dejar o los dejo a disposición con los integrantes en el departamental y como dijeron nuestros funcionarios, optamos por un gobierno neoliberal que nos destruyó durante cuatro años o optamos por un gobierno de esperanza, de trabajo y de buenas políticas de gobierno que no son las neoliberales, para que cada uno de todos nosotros podamos estar disfrutando y transitando una etapa donde realmente se nos quitó muchísimos derechos y nosotros hoy, como buenos peronistas, estamos tratando de recuperar. De eso se trata. El peronismo es esto. El peronismo es la calle. Es golpear casa por casa para pedir el voto para el compañero y mostrar siempre la cara. No somos ninguno improvisado. Hay que trabajar juntos, luchar juntos y caminar a este 12 de septiembre que sin lugar a dudas vamos a llevar adelante un gran triunfo en esta provincia y un gran triunfo en la Nación. La gente no quiere volver más atrás y nosotros tenemos que ser los que vamos a llevar adelante este gran proyecto como lo estamos llevando desde el 2019 en adelante. Agradecido a todos ustedes por estar acá y los dejo en manos de la gente del departamento que van a estar trabajando con ustedes y obviamente llevando algunas inquietudes y algunos lineamientos que bajó el gobernador en la reunión de hoy en la ciudad de Villahuay. Así que muchas gracias, a disposición para lo que necesiten y los dejo en manos acá de los chicos. Gracias.